Vamos, Conrad, manejo. Vos tenés que manejar, Conrad. La distancia, la distancia es tuya, Conrad. La derecha, la derecha. Esa, la derecha es larga. 30 segundos. Cambia la guardia, bailoteale un poco, Conrad. Vas a ver que se va a confundir. Eso, pasos largos. Último 15. 10 segundos. Ahí, ¿ves? Bien, si aprendés a manejar el bailoteo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo. ¿Está bien, Conrad? Vamos, tiempo. ¡Vamos, tiempo de hacer! ¡Vamos, tiempo de hacer!